Nueve municipalidades de la provincia de Punta Arena, siete de Guaracaste y cinco de la zona norte confirmaron que no aplicarán la ley seca durante la Semana Santa. Se trata de los cantones de San Ramón, San Carlos, Upala, Los Chiles, Huatuzo, Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Cañas, Tilarán, La Cruz, Esparza, Buenos Aires, Quepos, Golfito, Cotobrus, Montes de Oro, Corredores y Garavito. Estos forman parte de los 62 cantores a nivel nacional que descartaron aplicar restricciones en la venta de licor en sus territorios durante dicho periodo, según la potestad otorgada en la Ley 9047 del 2012 a las municipalidades de su aplicación o no. Del otro lado de la acera, las municipalidades de Alajuelita, Turrialba, Cartago y Alvarado ya confirmaron que sí aplicarán esta limitación, mientras que 16 municipios siguen sin confirmar su decisión. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 9047, se pueden imponer sanciones a quienes incumplan con una multa entre 1 y 10 salarios base.